Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar hoy es las historias de amor para Sagitario vamos a revisar Sagitario en pareja vamos a leer diferentes situaciones que esté viviendo Sagitario y también vamos a ver también un poco la gente que está buscando el amor, los solteros, separados, divorciados, viudos y también el tema de las exparejas desde ya te pido un like a este vídeo y si no lo has hecho aún, suscríbete mira bien si lo has hecho porque a veces volvemos a picar cuando ya estamos suscritos ¿vale? venga Sagitario, entonces a ver, aquí yo veo conversaciones entre Sagitarios con las parejas, me sale hombres enérgicos, muy fuertes pero mujeres también que tienen lo suyo, que llevan bastante lo suyo veo oportunidades de crecimiento veo conversaciones muy serias de cambios cambios tal vez de la casa, cambios de mudanza mudanza de países, mudanza de ciudades veo conversaciones sumamente serias donde estos hombres de verdad proponen una situación que para estas mujeres puede llegar a ser un poco complicada es no saber qué hacer en algunos casos esto refiere un tema ya sea de boda o de irse a vivir juntos ¿vale? donde estas mujeres no saben muy bien cómo hacer no saben muy bien si van a poder hacerlo si es la mejor decisión estén en una disyuntiva total son estos hombres los que hacen esta propuesta y es una propuesta de crecimiento para la pareja y es una propuesta hecha vamos a decir como muy enardecida no muy te quiero, te necesito quiero que estés a mi lado papapipapapa ¿vale? como te digo veo una situación donde hay que pensarse bien las cosas donde no podemos actuar como quien dice de un pronto ¿vale? lo más probable es que la respuesta sea un sí pero que hay un tiempo de espera un tiempo de delay ¿no? entre la propuesta y la ejecución del plan entonces para aquellos que piden boda hay boda marcada para y en dos cartas ¿sí? para quienes piden niños hay situación de niños para quienes quieren un cambio de casa vente a vivir conmigo esto se da ¿vale? lo único es que hay un tiempo de espera porque se está digamos hay situaciones que tienen que darse ¿vale? a lo mejor no es vente a vivir conmigo pum nos mudamos este mes a lo mejor es vente a vivir conmigo vamos planificando ¿vale? yo lo veo más así o que salga algo x que estoy esperando y pum lo hacemos ¿vale? venga vamos a ver vamos a ver ahora situación de otras parejas de Sagitario como van a estar en este febrero de 2019 muchas bendiciones pueden estar llegando a estas familias o parejas de digamos de Sagitario sobre todo me habla de mujeres que tienen esa esa dicha de poder escoger en cuestiones de su vida en cuestiones de su casa en cuestiones de su familia es como que el mundo te sonríe y tanto te sonríe que hasta te puede poner en aprietos en aprietos porque te digo este es un mes muy bonito este es un mes vamos a decir realmente bonito para ti se soluciona algún problema alguna vicisitud que podía tener relación con la familia con los niños y se soluciona de una forma bella de una forma bastante soñada hay dinero que puede estar viniendo de camino hay posibilidad de encargo de familia hay posibilidades de compra de casa hay un dinero que se puede estar recibiendo y en este plan idílico para colmo puede presentarse alguien para colmo a flirtear contigo cuidado cuidado porque estás en un momento de tu vida en que todo te sonríe si hay que decidir unas cuantas cosas pero no me estés decidiendo entre esta persona y tu familia y todo lo que tienes ojo con esto ojo con esto porque esta persona tan pronto viene tan pronto se va de tu vida ¿vale? así es que sobre todo mira bien todo lo que tienes que es maravilloso y como te digo son bendiciones que llegan hasta dinero que puede estar llegando a tu casa planificación de familia planificación de compra de casa de hogar o sea la vida te sonríe ¿vale? pero en eso tú quieres parar tus planes sobre todo me representa una mujer que tiene que tomar una difícil decisión porque se presenta aquí un ¿cómo le podemos llamar a este? un tentador y un poco que te va a vender la moto un poco que te va a decir que maravillosa que eres porque yo por ti no dejes todo lo que ya tienes por esta persona porque esta persona ya te dije tan rápido viene tan rápido se va ¿vale? es la tentación y punto venga vámonos a ver otra pareja de Sagitario cómo va a estar este mes de febrero otra pareja de Sagitario cómo va a estar este mes de febrero a ver este mes de febrero hay la posibilidad ojo de arreglar problemas que puedan haber estado a quejando una relación ¿vale? el tema es que hay una de estas dos personas que quiere estirar demasiado la cuerda es como no me comprendes no me hablas no me haces caso papapiparapa y cuando la pareja se acerca es vete 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 porque aquí voy a hablar contigo ¿sabes? es se exige una comunicación se exige una tensión se exige y cuando y cuando la tienes se rechaza ¿eh? se rechaza como como que como que si fuese fuese esta persona la única que sufre en esta relación una relación que se presenta como muy bonita ¿vale? y eso lo que puede estar haciendo es empujar a la persona tu pareja a que se busque alguien más ojo con eso mucho cuidado mucho cuidado puede haber una tercera persona en algunos casos interfiriendo podría ser digamos un miembro de la familia una suegra una cuñada cualquier cosa por el estilo pero este es un mes donde se va a tener la posibilidad de hablar se va a tener la posibilidad de comunicarse se va a tener la posibilidad de decir todo lo que hay para que esta relación mejore y prospere si no se da el caso esta relación podría estar terminando porque cada uno se cierra en banda y no quiere ceder ¿vale? venga vámonos a ver ahora situaciones de Sagitario Sagitario soltero Sagitario que busca el amor como va a estar este febrero a ver si encuentras pareja este mes de febrero Sagitario a ver hay personas de Sagitario que van a empezar a hacer un poquito más de vida alegre van a dejar atrás el estar solitos en su casa metidos porque se dan cuenta que en ese plan no van a encontrar nunca a nadie efectivamente encuentran a una persona con quienes si ven que podrían tener un bonito plan de futuro pero hay que salir de casa hay que salir con los amigos hay el inicio de una relación de una situación un favor nada más conoce muy bien a esa persona porque hay algo que esconde algo que que no quiere que se sepa o que no te va a decir desde desde el inicio porque anda como muy a la defensiva vale pero podría haber aquí una muy bonita relación hacia el futuro vale puede ser este justamente el inicio de un nuevo amor vamos a ver Sagitario algún otro soltero soltera persona sola es Sagitario que busca el amor a ver que podría venir este febrero 2019 Sagitario mira puedes estar justamente wow encontrando el amor soñado que bonito este mes me dicen las cartas para quienes están comunicando con diferentes personas para quienes están metidos en estos apps me dicen las cartas que te vas a decidir vas a encontrar el amor prácticamente de tu vida que bonito y vas a estar sopesando analizando y poniéndole pruebas a esta persona hasta que por fin dices con esta mujer me quedo o con este hombre me quedo y es un gran y bonito amor un amor soñado realmente ay que bonito te felicito te felicito me dicen como que a lo mejor tú ya vienes conociendo a esta persona y te vienes escribiendo y chateando y cosas por el estilo y esta es tu gran 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 oportunidad este mes todo se decide y es un bonito amor que bonito venga vamos a ver que pasa con tema de los ex las exparejas a ver yo veo que podría haber el retorno de una persona vale para algunas personas de Sagitario pero alguien que tú ya habías sepultado alguien que realmente ya no te interesa ya tú has sobrepasado ampliamente esa situación y cuando se presenta tú le tratas así no te acerques de aquí hasta aquí no más puedes avanzar rápidamente le dices que no y a otra cosa mariposa y lo bueno es que te vas a sentir súper bien de darte cuenta que te habías desligado de esta situación ya vale Sagitario yo espero que te haya gustado este vídeo como siempre márcame tu like coméntame cualquier cosa aquí debajo nos vemos muy pronto adiós gracias